La nueva serie de Netflix, La Casa de las Flores, está dando mucho de qué hablar y no sólo por la temática que maneja, sino por sus personajes, en particular el de Paulina de la Mora interpretado por la actriz Cecilia Suárez. Y es que tras el estreno de la producción, la forma de hablar del personaje no pasó desapercibido por los usuarios de Netflix, quienes de inmediato se volcaron a las redes sociales, unos para criticar el acento y otros más para defenderlo, sobre todo por su característica frase. Se me olvidó cancelar el mar y aquí. No te pierdas, esta es la fecha, hora y magnitud del siguiente sismo. Según Moni Vidente la polémica ha sido tal que incluso ha surgido un nuevo reto en redes sociales. Se trata de la almohadilla Paulina de la Mora Chayenge, que consiste en hablar tal cual lo hace la actriz Cecilia Suárez en La Casa de las Flores. Y como no hay mejor manera de explicar cómo habla, aquí te presentamos los almohadilla Paulina de la Mora Chayenge que ya circulan en la red. Incluso hubo quienes aseguraron que el hablado tiene similitud con algunos personajes de películas como Monster Incorporated. Te recomendamos, Viral Esjercice disculpa por su campaña racista y clasista.